Nuevo tutorial de Luban 3D que está viendo en pantalla, carteles impresos y vamos a darle un valor añadido por colocar en la parte superior del cartel de las letras una fotografía a través de litofanías con Luban 3D, texturas, letras, mensajes, bueno, vámonos directamente a Luban 3D para explicar todo el proceso. Familia, arrancamos directamente con Photoshop. Quiero dejar claro antes de empezar, aunque vean el texto ya aquí escrito, Luban tiene el manual súper completo. Hay una traducción en español, aunque tiene ciertos detalles, ciertos déficits en el tema de la traducción, pero bueno, la parte en inglés se entiende totalmente de manera muy gráfica. Cualquier error, cualquier fallo al pasar lo que es el tema de las letras y llevarlas como estas letras que ven aquí ahora mismo de cara a San Valentín, Love, que está viendo ahora aquí en pantalla, tener en cuenta que cualquier fallo que vaya apareciendo me lo puedes ver de abajo a abajo en los comentarios de esta publicación de este video. Tener en cuenta que la parte fundamental para que puedas salir a la primera, lo que vayas a crear en Luban es la creación del texto, las letras, poderlas unificar, poderlas juntar, poderlas agrupar. Así que bueno, de momento vamos a trabajar con esta fuente que tienen aquí en pantalla. Si no ven de manera muy pequeñita el nombre, bueno, va a aparecer por aquí ahora mismo un poco más grande y abajo en la descripción de esta publicación les voy a darle nombre de la fuente que yo estoy utilizando por si queréis usar la misma fuente. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Para no hacer el típico cartel luminoso, sino como lo que vieron en la intro, dándole un poco el efecto con litofanias, con un poco texturas. También se pueden colocar fotos de una pareja, de algo de familia, del perro, del gato, de animales, de mascota, de lo que queréis colocar, cualquier opción se puede trabajar con el tema de carteles, dándole el valor añadido con Luban con el tema de poderle colocar litofanias. Así que bueno, en este caso, para salirnos un poco de lo normal, de lo que estamos acostumbrados con las letras, vamos a borrar la letra L. Vamos a dejar el espacio y les voy a comentar cómo suelo hacerlo yo el tema, porque estoy borrando la letra E. Van a ver aquí las líneas que nos permite trabajar y bueno, vamos a pasar a importar el corazón que vamos a colocar ahora mismo. Bueno, vamos a, antes de continuar, vamos a colocar la letra E con el mismo tamaño en la que estábamos trabajando anteriormente. Y bueno, van a ver aquí el posicionamiento. Estoy trabajando con Adobe Photoshop, así que es súper importante que lo puedan descargar para que puedan trabajar con esto. Ahora mismo vamos a importar un corazón buscándolo por Google, cualquier corazón que puedan trabajar de color blanco para que podamos trabajar ahora mismo. Vamos a pasar la importación del corazón blanco que tengo yo. Para comentarles un poco, tener en cuenta que ahora con la imagen del tamaño original nos va a quedar lógicamente más grande, nos va a tapar la imagen. Así que lo que nosotros queremos hacer es bajarle un poco el tamaño. Podemos bajarle el original y vamos a pegar y podemos irnos aquí arriba que tienen transformar y lo que darle la escala. Ahora, súper importante que si ven algún fallo, esto que está viendo en pantalla, que le está tapando la letra, bueno, tenés que irse aquí del lado derecho en la parte de capas, desactivar siempre esta partecita aquí del candadito y este, lo que es el corazón, tenés que bajarlo en la parte posterior de las letras para que pueda quedar bien en el fondo y no nos esté tapando lo que es el fondo de color negro. Vale, lo que queremos lograr es justamente que el corazón nos toque una punta de la L y otra punta de la V. Así que bueno, hasta que vayamos a darle, intento no editar y hacer cortes en lo que es en el proceso para que se pueda ver tal como lo estoy trabajando, tal como lo estoy preparando, ¿vale? Más o menos aquí se ve que está. Si luego vamos a hacer el proceso de importación y vemos algún fallo que no está tocando, bueno, van a ver que nos va a generar un rectángulo, algo diferente. Así que bueno, vamos a bajar nuevamente el corazón, volvemos a colocar aquí por si ven algo que se esté separando. Seleccionamos la capa del lado nuevamente con el tema del corazón y volvemos a escalar un cachín un poco para que nos pueda tocar de esta forma. Vale, ya lo tendríamos. Así que bueno, nos tocaría ahora mismo lo que es exportar. Tener en cuenta que está todo en la misma línea, así que no vamos a tener problemas al proceso de impresión. Vamos a guardar. Nos vamos aquí arriba en la zona de Lubán, en File, Archivo. Bajamos a crear una. Primero lo vamos a trabajar primero con Foto Magic. Súper importante. Y vamos a trabajar con la opción de Box, de lo que es de caja. Así que bueno, vamos a seleccionar la foto que habíamos guardado anteriormente. Vale, ya tenemos el proceso de importar la foto. Tener en cuenta que el tamaño que tenemos aquí 100, la altura, si queremos bajarla, vamos a dejarla ahora mismo en 30. Ahorita luego vamos a trabajar lo que es todos los valores que ven aquí de este lado para que puedan ver un poco. Vamos a ir trabajando, vamos a ir moviendo. Mientras vamos aumentando, podemos ver lo que es la parte de la letra E para que pueda quedar un poco más de definición. Vale, ahora si lo dejamos en 1, creo que se aprecia mejor y podríamos colocar lo que es en esta parte de las tapas. Bien sea lo que son relieves que vamos a trabajar con el tema de litofania o la fotografía que les había mencionado anteriormente. Así que bueno, luego en esta opción para que puedan ver un poco, esto tiene la opción del twist que van a ver aquí a un lado les salen las opciones que tienen todo directamente en el manual. Yo intento explicarlo a mi manera y cómo lo he trabajado yo para que puedan ver los resultados que he estado obteniendo hasta ahora como lo que ves aquí ahora mismo en pantalla. Tenemos la opción en flap normal, tan como lo verían aquí ahora mismo. Y luego lo que es la otra parte del inlay como vamos a trabajar nosotros. Así que bueno, tener luego la opción de la cajita, si vamos a separarlas, le pueden darle luego la letra E si quieren separar por aquí esta opción. Vale, para que puedan ver toda la parte interna. Nosotros ahora mismo como vamos a trabajar el tema del cartel, un cartel luminoso, ya estamos acostumbrados a los típicos carteles. Recordar que hace tiempo DuckDuck sacó el vídeo, la publicación y bueno, requiere un poco más de tiempo en Fusion 360. Creo que se puede ver aquí lo rápido que lo hemos hecho. Luego les voy a explicar lo facilito que es recordarles de arriba una tarjetica que expliqué en el canal hace una semana. El uso de modificadores en Prusa Slicer. Súper sencillito. Seleccionas un nuevo modificador, una nueva pieza y puedes colocar aquí el agujerito para la toma de LED o bien sea para colgar el cartel. Así que bueno, recordar que tienes la tarjetica aquí arriba en la parte superior. Luego lo que es la parte de los bordes, el chamfer. Bueno, vamos a ir manipulando, tocando un poco. Si cambiamos ahora mismo al valor 1, creo que se puede ver. Personalmente no es algo que me gusta. Hay quien le gusta estas opciones, pero bueno, yo voy a dejar las tapas justamente al nivel tal como están. Así que bueno, las voy a dejar tal como las tenemos. Vamos a dejar el chamfer que lo dejamos justamente en 0 para que luego puedan encajar estas tapitas que ven aquí. Lo mismo, si hacemos con la letra E, podemos sacar y ya ve que ya está hecho toda la altura donde va a encajar justamente la tapita. Luego lo que es el grosor de esto, ya luego lo podemos modificar directamente por el Prusa Slicer. Súper sencillito. Nosotros tener en cuenta que ahora lo que hemos hecho en menos de dos minutos, tres minutos, es el tema de la caja. Vamos a llevarnos esto, vamos a exportar esta imagen, lo que es la parte superior. Vamos a guardar ahora mismo. Si me llegan a preguntar el tema de las tolerancias, bueno, tener mucho cuidado con el tema de las impresoras, que estén bien calibradas. Aquí puedes trabajar y modificar todo lo que es tanto el chamfer como la tolerancia si tienes algún problema que no te encaja la letra. Así que bueno, vamos a dejarlo ahora mismo como lo teníamos. Lo dejamos aquí ahora mismo en Inlay para que puedan ver. Y ahora mismo vamos a guardar. Así que bueno, nos vamos arriba en la parte superior. Creo que mencioné anteriormente la parte New Open. Bien, y nos vamos a la carpeta que hemos guardado. La última carpeta que nos ha creado exactamente el Luban 3D. Para buscar, tenemos guardado tanto el archivo, el body, como el lit LID, que sería la parte superior. Esta tapita que vemos aquí, lo que tenemos que hacer es tratar de llevarla a lo que es al tamaño. A ver, vamos a ver si podemos colocarla, centrarla justamente. Vale, y poder llevarla al tamaño más grande que puedas a pantalla. Así que cuando la tengamos en tamaño, lo más grande posible la pantalla, nos vamos a ir justamente a la parte superior donde tenemos View y vámonos a Copy. Copiamos y luego nos vamos a ir exactamente a Inbox en ventana de 2D. Vamos a abrir la nueva ventana y nuevamente lo que tendríamos que buscar, si habíamos hecho la copia anteriormente del archivo, vamos a pegar. Esto lo que nos va a permitir es trabajar este documento para poderlo guardar y trabajarlo directamente en el modo Litofania. Vamos a guardarlo y lo vamos a exportar. Lo guardamos directamente en un JPG. Recordar que estamos trabajando en el modo 2D, así que bueno, vamos a cambiar nuevamente al modo 3D ahora para poder abrir la nueva ventana, irnos directamente a crear Litofania y aquí arriba tener en cuenta que vamos a trabajar con el modo Stencil que está viendo aquí arriba, que nos va a permitir señalar la tapita que ya les había mencionado anteriormente. Entonces esta tapa que ven aquí es la que nos va a permitir poder colocar la fotografía y luego poderla mandar a imprimir. No entrar en pánico, no entrar en nervios, si ven esto así, tener en cuenta que tenemos que manipular todo lo que es, tanto estas opciones, el mínimo, el máximo, la resolución, la escala de la foto. Así que bueno, no entrar en pánico es súper importante para que podamos ir manipulando todos estos valores, todos estos valores y todos estos parámetros que tenemos aquí del lado izquierdo. Y si tenéis duda de cómo he logrado lo que es la parte de la resolución, aquí tenéis toda esta información. Mínimo en 0.8 y el máximo en 1. Una resolución, aunque va a ser un archivo pesado, pero tener en cuenta que es un cartel súper pequeño que vamos a colocar en la base de una cama de impresión tipo Ender 3, Prusa MK3S Plus, Similar, Artillery. Así que bueno, con 0.05 para lograr más definición en estas letras y en este texto que tenemos aquí. Lo que es el tema del duda, si tenéis cómo ir cambiando. Bueno, aquí les voy a mostrar ahora mismo la información del manual donde tienen cómo aplicar los valores del mínimo y el máximo 0.82 y cómo iría cambiando lo que teníamos al principio. 4.7, 4.5, 0.84 y bueno, puede ir jugando. Por eso quiero comentarles a todos que puedes dedicarle tiempo a aprovechar al máximo ese mes de prueba para que ya luego si te puedes decidir o animarte a comprarlo puedan experimentar y probar este potente software multitarea para el tema de todo lo relacionado con impresión 3D. Yo creo que más o menos dejarlo un poco claro. El proceso era primero crear la caja que hayamos trabajado anteriormente, crear la caja de Love. Lo que vamos a hacer es que después de crear la caja de Love que se crea en menos de 5 minutos, vamos a guardar el archivo. Tener en cuenta que la parte superior, que nos los guarden en un archivo separado, lo vamos a guardar en color rojo como estábamos viendo anteriormente en modo 2D para luego ese modo 2D pasar nuevamente al modo 3D y poder crear lo que es el tema de la litofania con esta parte. Una litofania con texto, con colores, con un relieve, con lo que querés dar. Y pasar ahora lo que están viendo en pantalla, lo que es la pieza ya impresa y la pieza ya acabada. Así que bueno, espero que les haya servido un poco de ayuda. Está cartel luminoso con litofan integrada, con relieve, con una fotografía y estar atentos que seguimos con más tutoriales de Luban 3D.